Señor Busi, les voy a hacer una pregunta, no una pregunta, sino que les voy a hacer un planteo muy antipático, pero muy antipático. Yo estuve viendo todas las ceremonias de asunción del mando de Patricio Alway y vi al general Pinochet avanzar por las calles de Valparaíso con su uniforme de gala, sus medallas colgando, bancándose algún tomatazo, algún huevo podrido, erguido. Llegó a la legislatura, pasó entre gente que lo aplaudía y gente que lo silbaba y le gritaba asesino, entregó el mando, dejó a un país económicamente más que aceptable. ¿Por qué los militares argentinos no pueden hacer eso? Bueno, yo creo que quisimos o pretendimos llevar a cabo un proceso con la Constitución en la mano.